La Edil ha señalado que ha sido todo un acierto la simbiosis lograda entre la oferta cultural y la dinamización del consumo a través de actividades como cuentacuentos, teatro y música desarrolladas desde el pasado 10 hasta el 16 de septiembre en El Casco. Gracias a esta iniciativa acogida por el Ayuntamiento de San Roque, se ha contado con la asistencia durante esta pasada semana de aproximadamente 600 personas en las seis actividades realizadas en diferentes escenarios de la ciudad. Marchen ha insistido en el acierto de esta iniciativa pensando en la idoneidad de llevarla a otros puntos del término municipal. Este proyecto venía unido la cultura y por supuesto dinamizar también los distintos establecimientos y el consumo aquí en el municipio y por supuesto atendiendo a los resultados ha sido un completo éxito. Hemos tenido actividades desde el día 10 de septiembre hasta el día 16 y hemos contado con un total de seis actividades entre las que destacábamos el cuentacuentos en la presentación. También hemos tenido teatro, todos ellos el Alameda Alfonso XI, hemos contado también con la Peña Flamenca que hemos tenido diferentes espectáculos de flamenco y de copla con la asistencia de Maite Moreno y concluimos el pasado día 16 con una gran actividad de teatro en la calle junto al Mercadillo. Así que como decía anteriormente hemos unido cultura por supuesto y las distintas zonas y establecimientos del municipio para dinamizar y para potenciar los distintos establecimientos y por supuesto el consumo en la zona. Desde aquí agradecer la participación de todos los asistentes y recordar y resaltar la gran acogida en los distintos espectáculos que han participado en torno a los 600 participantes en las diferentes actividades sin contar los acompañantes en el caso de espectáculos infantiles que por supuesto venían acompañados tanto de los padres como de las madres y a todos ellos mi agradecimiento. Y por supuesto ya estamos pensando desde la Delegación de Cultura en hacer este tipo de actividades en esta ocasión ha sido en el casco de San Roque y estamos viendo la posibilidad de hacerlo de una forma inmediata en las distintas barriadas del municipio. El programa Dinamo, organizado por la Diputación de Cádiz con financiación de la Unión Europea y del Gobierno de España, cuenta con la colaboración de la patronal gaditana del Comercio, Fedeco y del Ayuntamiento de San Roque. El lunes 10 de septiembre este programa daba comienzo con Tech Wheel, el cuentacuentos en la Alameda Alfonso XI, para continuar en el mismo escenario el martes con la actuación del grupo La Gotera de la Azotea, escenificando el espectáculo de Títeres, La Boda de la Pulga y el Piojo. Seguía el miércoles el programa Dinamo con la representación en el templete de la Alameda de la obra Misterio Bufo, a cargo de Abulaga Teatro. El jueves 13, la sede de la Peña Flamenca San Roqueña acogía un espectáculo a cargo del cuadro de baile flamenco Arte y Compás, compuesto por una serie de profesores de flamenco, guitarra, baile, cante y percusión. La canción española también tuvo su hueco en la Peña Flamenca San Roqueña el sábado 15 con la actuación de Maite Moreno y finalmente, y coincidiendo con el Mercadillo Dominical, en el recinto ferial de Elegido el domingo 16 a mediodía, la compañía gaditana El Carromato, representaba el espectáculo de teatro de calle Carne al Toro.